Son y sigue siendo el principal cultivo en toda esta zona de la vera, especialmente en Rosalejo, donde nos vamos y en directo Sara Barroso, porque allí las máquinas sí que podemos decir que están ahora a pleno rendimiento. Máquinas a pleno rendimiento trabajando el producto estrella de la localidad, el tabaco, aquí lo estoy viendo. De este producto ha nacido un proyecto que José Antonio, vente conmigo que te conozca, hemos arrancado un proyecto de agroturismo, donde es posible compañeros conocer todo el proceso del tabaco desde el campo, ¿hasta dónde? Pues hasta que lo vendemos a la empresa transformadora, a Cetarsa. Justamente ahora, ¿cuál es el proceso que estabas haciendo? Bueno, estamos haciendo lo que es el proceso de recolección, que aquí hemos llamado toda la vida a repete, ¿no? Y bueno, esta es la última fase que hace que tiene el cultivo del tabaco, que es la recolección y da la casualidad que estamos ya en el último piso. Vamos a ir, si te parece, dando un paseito, porque de aquí podemos contar muchísimas cosas. Tú te has dedicado siempre al campo, al tema del tabaco, pero has decidido dar un pasito más, emprender y conocer o dar a conocer una experiencia diferente. Sí, el agroturismo, enseñar a la gente el proceso del cultivo del tabaco y lo que es el mundo del campo, ¿no? También un poco conocer, bueno, pues cómo ha evolucionado también este producto, que sin duda es la riqueza que tiene una localidad como Rosalejo. Sí, claro, nos dedicamos prácticamente el 99% al cultivo del tabaco. Luego, por supuesto, como en todo, pues están los bares, los comercios, todo lo demás, ¿no? Pero vamos, prácticamente, como he dicho antes, el 99% se dedica al cultivo del tabaco. ¿Cuál sería, José Antonio, un poquito esa evolución, ¿no? Que podríamos decir que ha tenido el tabaco en una localidad como esta? Bueno, pues ha sido una evolución prácticamente al decaimiento, la verdad se ha dicho. Sí que es verdad que podemos decir que es un cultivo seguro, porque es un cultivo que prácticamente es del Estado, y eso nos da una seguridad. Puede ser un arma de doble filo, pero bueno, viendo cómo están otros sectores, el tema de la cereza, el tema del maíz, el tema de la fruta, bueno, pues nos podemos, de alguna manera, sentir agraciados en ese aspecto, ¿no? Nos estamos acercando ahora a la zona de secaderos. Una vez que ya hemos recogido toda esa hoja, vemos que se acumulan aquí, ¿no? En estas zonas. Esto es lo que ha sobrado del día de ayer, porque nosotros recolectamos por la tarde-noche, prácticamente, para que no haya rocío, que es una cosa fundamental a la hora del secado. Aquí tenemos la hoja totalmente fresca, esto es del día, ¿no? Sí, sí, exacto, esto está recolectado de ayer por la noche, y es lo que ha sobrado, pero vamos, esto viene lleno, hasta arriba, y se queda aquí, y luego la gente está trabajando con nosotros, pues lo echa. Tiene un olor muy particular, ¿eh? Sí, sí, lo que tú estás oliendo ahora es el talco, ya está en el último proceso de secado, que ya han pasado siete días. Y es por eso que desprende tanto olor. Exacto, que a mí me encanta, por supuesto. Y ahora vamos a abrir esos almacenes, esos secaderos, donde se guarda ya la hoja. Nos gusta llamarlo curado, curado, no es ni deshidratado, ni es curado. ¿A qué temperatura está sometido? Ahora mismo está a 75 grados. Ah, 75 grados. Sí, curado, porque es calorcito. Ese cambio de la hoja, desde que lo hemos recogido aquí, que lo tenemos de anoche, ¿se puede? Una hoja totalmente seca, ¿y de aquí a dónde iría? Bueno, pues de aquí va a la zona de selección y a la zona de prensado, en cajas. A la zona de prensado, pero eso ya iría a la industria final. Exacto, exacto, a la industria final, que en este caso es Cetasa, ha sido la que aquí siempre se ha llamado tabacalera, ¿no? Pero bueno, es Cetasa, ¿no? Esto hay que echarle tiempo, sin duda, y esta experiencia la podemos disfrutar, bueno, que la podemos conocer a través de redes sociales por vosotros. Sí, exacto. Pero podemos disfrutar, ¿durante cuánto tiempo? ¿Dos horitas más o menos? Sí, más o menos, hora y media, dos horas, y bueno, y luego con un pequeño picnic, pues hablamos de muchas más cosas, aparte del tabaco, ¿no? De que el mundo, del campo, o sea, del mundo rural, de los agricultores, de nuestra historia, hacia dónde vamos. Una periodia, José Antonio, sin duda, diferente, única, y que nos puede dar a conocer un producto como este, el tabaco, riqueza de la localidad que hoy visitamos, Rosa Alejo. Bueno, y sobre todo la historia, ¿no? Hacer agroturismo conociendo la historia que hay detrás de ese cultivo. Gracias, Sara, y un besito muy fuerte para todos los rosalejanos y rosalejanas que hoy nos han abierto las puertas de su pueblo.